Ay, duérmete culo mío, no me entretengas, que tu madre te canta pa' que te duermas. Ay, duérmete culo mío, rey de los cielos, te voy a hacer una panita de caramelo. Ay, duérmete culo mío, rey de los cielos, te voy a hacer una panita de caramelo. Ay, duérmete culo mío, rey de los cielos, te voy a hacer una panita de caramelo. Se entreteneció el mundo entero, porque Belén ha nacido y el mío, rey de los cielos. Ay, duérmete culo mío, rey de los cielos, te voy a hacer una panita de caramelo. Nació mi niño Jesús, el día de noche buena. Ay, duérmete culo mío, rey de los cielos. Ay, duérmete culo mío, rey de los cielos. Ay, duérmete culo mío, rey de los cielos, te voy a hacer una panita de caramelo. Ay, duérmete culo mío, rey de los cielos, te voy a hacer una panita de caramelo. Ay, duérmete culo mío, rey de los cielos, te voy a hacer una panita de caramelo. Ay, duérmete culo mío, rey de los cielos, te voy a hacer una panita de caramelo. Ay, duérmete culo mío, rey de los cielos, te voy a hacer una panita de caramelo. Ay, duérmete culo mío, rey de los cielos, te voy a hacer una panita de caramelo. Mira a sus niños, su mamá decía, y lo miraba con admiración, y los pasos de las patas vacías, con estos cantos de mi devoción. Mira a sus niños, su mamá decía, y lo miraba con admiración, y los pasos de las patas vacías, con estos cantos de mi devoción, su mamá decía, y lo miraba con admiración, y los pasos de las patas vacías, con estos cantos de mi devoción.